Hola, voy a ir a dar una vuelta con Jutepeque, a visitar a un amigo y a ver si puedo contactarme allá con unas personas. Bueno, intenté contactarlos, pero voy a ver qué onda, si están por ahí porque no me han contestado. Y pues, a ver qué tal. Necesito hacer una cosa también, pagar un recibo, así que voy a intentar hacer eso, de una vez. Me voy a ir en la moto, así que tengo que protegerme del sol. Aquí voy a las cuestiones de seguridad. Ya listo, ya solo amarro estas cosas y me voy. Yo llevo otro casco por si acaso mi amigo quiere salir a dar una vuelta. Yo creo que tengo que echarle aire a la llanta, echar gasolina, pagar un recibo, etcétera, etcétera. Pero ya, ya voy de camino ya. Pasé por aquí a echar gasolina y meterle aire a la llanta. Quiero ver, no sé a dónde estoy ahorita, ah, en el Arenal. En el Arenal estoy. Vamos de camino siempre ahí. Está haciendo un calorón. Me han ganado de comerme un sorbete, pero quizás cuando llegue allá porque quiero evitar mucho tráfico y que me agarre la tarde. Entonces cuando llegue el conjunto vamos a ver que hallamos por allá o algo fresco. Una horchata o algo así, por lo menos. Así que vámonos. Estamos, estamos, estamos en Cojute. ¿Qué onda? ¿Qué va a decir? Llegando, venía ahorita. ¿Qué si? ¿Cómo se llama? Meli. ¿No la tenías antes? No. Grabando vlog más en general, un saludo ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí grabando en Cojute. El tour de Marvin. Buen provecho, estoy grabando. Aquí está mojando. Quiero cortar la toma, solo le apretas aquí. ¿Qué onda? No, voy a cortar. No, voy a cortar. Ok, yo. A ver si no he visto los videos. Yo lo grabo acá todo lo que quiero grabar y ya. Después. Solo agro todos los videos en el programa. y ahí ya quedan para allá arrecha no, aquí ahí solo le aprietas el cabal el de captura si, yo creo que ya está grabando ya nos vamos a quedar en el camión aquí es alto si y recto me vas a decir editar las escenas pones el audio pues si jajajaja jajajaja ya vas a ver pensé que ponías musiquita si, solo el blog grabamos recto aquí a la derecha no grabé esto más larga el pedacito grabado la carretera es la salida del otro lado no ah, si, si que pasaba por aquí ah los estudiantes si, también compraron extintores jajajaja jajajaja y vos andas hoyo no, es para carros para carros para carros aquí es derecha ya, ya la derecha aquí viene buena comida no va grabando todavía no pedacito no la paloma para señor jajajaja pero yo he visto carros que sube pero carros no más adelante hay otro más adelante hay otro no, está descargando el otro camión acidente no hombre como no cuando fue eso ayer? no hombre, hoy ha sido ahorita se abrió la pantalla ya saco no puede ser cebro y aquí donde? prolip como se llama aquí? san raphael cebro? simon si no andas a la vuelta de adelante vamos a comprar sorbetito nos encargaron uno de mora nos encargo aquí el niño de Gergenis el hennar nos encargo un sorbetillo de mora aquí en el boston estoy ya de camino saliendo de comiquepeque nos vemos más adelante no llegando a ciudadarse me tuve que venir de allá de cojute algo rápido porque tengo un ensayo a las 7 no a las 8 y ahorita son las 7 y 25 entonces pues ya llegue aquí a ciudadarse solo para ver aquí como esta el ambiente voy a pedir prestado aquí un baño necesito ir al baño y luego me voy para la casa no se de cuanto va a quedar este vlog porque esta algo corto hola que tal? esta algo corto creo que las tomas que hice son pocas pero a ver que tal voy a intentar grabar otro poquito tal vez del ensayo o algo pues ahorita estoy aquí en plaza café 28 pues estaba cerrado ahí a la pupucería donde iba a pasar a utilizar el baño estaba cerrado entonces pues nada voy a ver que tal aquí si veo algún amigo aquí por el parque si no pues me voy directo a la casa y estoy listo en Cojutepeque estuve en la casa de Argenis de mi amigo el que iba conmigo en la moto y este bueno luego pase a dejarle un dibujo que le había prometido a una amiga y las vueltecitas que vimos ahí con el Argenis comimos un este comimos una un sorbete y nos tomamos un café ¿Qué onda papi? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué hay? El jueves va a llegar algo tarde papi ah vaya está bueno así que grabando el vlog ¡Hey man! ah pues hoy si para la casita ahorita ya voy a regresar a la casita al ensayo y voy a ir de una sola vez ahí a mi casa al baño en las noches no me gusta cómo queda la grabación con la cámara no sé si tiene alguna configuración para velocidad ISO para que entre más luz verdad pero bueno voy a averiguar y si no pues si a lo mejor intento conseguir algún accesorio para iluminarme porque ah o sea siento que las tomas de noche quedan como oscuras pero así que ya voy a ver cómo hacemos haciendo tomas así nocturnas ya en casita uff no he ido al baño necesito usarlo voy a grabar un poquito del ensayo y luego no sé cuánto llevo pero vamos a ver si sale el vlog por lo menos de unos 10 minutos vamos a ensayar un rato con los jóvenes ahorita ya estamos casi listos con limitantes de sonido pero ahí estamos este solo andaba buscando una muñeta voy a utilizar este ampli hoy vean es el primo de gruñoncito vamos a sacar un rolón bien loco un rolón de elli como se llama? estereotipos estereotipos versión garage versión garage rock vamos a sacar esta canción ya teníamos bastante de no cantarla no o o o o o o e o o e o o o o Si me siento río, me viene con mi mamá Se ha pasado de descubrir yo mi corazón Y me siento río, me siento río Y me siento río, me siento río Y me siento río, me siento río Y me siento río Encontran solución, critican y se creen correctos Dejando a todos en su mano, me siento río Y me siento río Y me siento río Se ha pasado de descubrir yo mi corazón Si te ha pasado de descubrir yo mi corazón Y me siento río Y me siento río Uhhh La chiva La chiva Bien tenias para legrar el show Vamos a terminar el vlog, ya terminamos de ensayar Aquí quedó registrada la canción de Eli Eli ¿Y como te vas a poner al fin? Ah, Eli te do Eli? Solo Eli 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 Vamos a cortar el vlog aquí Ay que estaba grabando Pues si, aquí estábamos blogueando Pero ahorita ya nos vamos, ahí se suscriben Ahí por...